Ingredientes que vamos a necesitar para nuestra agua de carambola o fruta estrella. Vamos a necesitar carambola, azúcar, agua, hielos. ¿Cómo vamos a limpiar nuestra carambola? Fácil, solamente tenemos que quitarle esta parte. Y vamos a quitarle todas las orillitas café. Y así nos vamos a ir con todas nuestras carambolas. Para dos litros de agua yo voy a utilizar cinco carambolas. Solamente hay que echarlas en trozos grandes a la licuadora. Azúcar al gusto. Agua. Y ahora sí, vamos a licuar. Vamos a colar. Una vez que ya colamos nuestra carambola, vamos a agregar agua. Mezclamos. Y ahora sí, ya tenemos lista nuestra agua de carambola. Y así de fácil y deliciosa es como queda nuestra agüita. Espero que les haya gustado, que lo disfruten con sus amigos y familiares. Y nos vemos la próxima. Hasta luego. Y ya una vez que nos vemos luego. Y ahora sí.